¿Vas a trabajar sentado? ¿Por qué no se ve nada? No, es que mira, no se ve como lo que tengo acá. Ah, ya está. Listo, esperamos un segundo, uso los archivos. Listo, vale. Ilustración digital. Muy buenos días, seguimos con la serie de conferencias del Barcam. En este momento vamos con el SENA, ¿qué regional? Regional Bogotá, con ilustración digital. Estamos en el Campus Party, en la sección de Campus TV. Nos pueden seguir tanto los campuceros que están dentro de la arena como los que están fuera. Gracias. Muy buenos días. Bueno, básicamente esta charla es un poco improvisada, ya que tenemos nomás como 20 minutos. queremos explorar como la plataforma de Adobe Illustrator, no sé si la han escuchado, que gestiona pues ilustración vectorial bastante buena. No sé si hay alguien que ya la ha manejado. ¿Sí la ha manejado? Y me imagino que han manejado algo también como de Corel. Bueno, entonces, si hablamos de Corel, pues yo preferiría este sistema que es más compatible con la parte de impresión y también como con lo web. Vale, entonces vamos a ver como algunos ejemplos de qué se puede hacer en el sistema y después voy a explicarles algo de tercera dimensión que se puede manejar aquí en la parte de Illustrator. ¿Les parece? Entonces, esto es una de las cosas que se puede hacer en la plataforma. Básicamente, pues que diseñen personajes. De hecho, se puede hacer todo esto, pues que lo que imaginemos, desde el 2D hasta la parte de tercera dimensión. Vamos a despezar el personaje y ahorita les comento algunas herramientas que les pueden servir mucho para llegar como a este nivel de ilustración. ¿Esto, que tienen como algún conocimiento de la plataforma o arrancamos de cero? ¿De cero? Listo, genial. Eso es bueno. Este es uno de los personajes. Que después se pasó a... Que después se pasó a la tercera dimensión, como pueden ver. Entonces, hicimos aquí, hicimos en esta parte el diseño del personaje. Pero ustedes, esto, pues que se preguntaran, ¿esto lo hago directamente ahí o cómo se hace? Entonces, les voy a comentar cómo fue el proceso de ilustración del personaje. Partimos del dibujo manual, del boceto. Teniendo este boceto, ya comenzamos a la parte de ilustración. Entonces, hay como muchas, esto, pues que maneras de dibujar en ilustrator, con lápiz, con mouse. Yo prefiero el mouse como para ilustrar, porque no sé, es como a costumbre de las cosas. Tú puedes poner imágenes en mapa de bits y los puedes como redibujar. De igual forma, puedes dibujar a mano, escanear y montar ahí como hicimos en esta muestra. Entonces, bueno, voy a explicarles como las herramientas como básicas del sistema. Pero antes quiero mostrarles unas pequeñas cantidades de personajes que hemos realizado acá. Realmente aquí no hay nada de límite, simplemente es como cuestión de imaginación. Vamos a arrastrar este personaje acá, esta ilustración. Y vamos a jugar un poco con la parte de líneas. Aunque no alcanzaríamos como a ilustrarlo totalmente porque no nos llevaría un par de horas. Pero vamos a explicar como las partes como básicas, ¿vale? Cuando tengan un elemento en el escenario de ilustración, podemos sacar la herramienta de capas. Layers. Para trabajar independientemente o podemos trabajar todo en una misma capa. Yo de hecho trabajo todo en una misma capa usando comandos de bloqueo como Control 2. Que para que la imagen no se mueva, se usa Control 2 y bloqueamos totalmente la imagen para poder ilustrarla. Entonces comenzamos con la pluma. Que la pluma que hace... Hace líneas totalmente editables. Cuando estamos trabajando en este sistema tenemos algunos inconvenientes. Si manejamos Corel, vamos a sentir el cambio bastante brusco. Ahora pasar, si pueden observar aquí. Aquí tenemos el fondo y aquí tenemos el contorno. Fondo, contorno. Que se puede cambiar. Viendo en esta previsualización. Se puede cambiar con Shift X. El fondo del contorno. Siempre es bueno tener un contorno como llamativo para poder... Para poder como... Como tener como la visibilidad bien definida. Entonces bueno, ya con la pluma hicimos... Vamos a comenzar a hacer como esta cejita. Con Shift C podemos definir los nodos. Y con el puntero blanco podemos modificarlos. Para que los nodos sean como... Como se puedan modificar bien con la herramienta AL. Podemos independizar el movimiento de cada nodo. Para que no se muevan... Para que no se muevan los nodos ahí... De manera... De manera conjunta, sino individualmente. Entonces este sería el sistema que se usaría para... Hacer como la ilustración. Y delinear todo el... Todo el personaje. Luego vamos acá. Y definimos el color de ceja que deseamos. ¿Sí? Bueno. Voy a enseñarles como... Como se... Y... O sea, básicamente sería como ese estilo que para manejar todo... Lo de la parte del contorno. De los personajes. Vamos a manejar un poco la novedad que están trabajando ahorita mucho... Que es el diseño en 3D en Illustrator. ¿Vale? Vamos a hacer un labial. Entonces cogemos... Este cuadrito. Que podemos independizar esta caja de herramientas. Y le damos un clic sostenido. Y estando sostenido lo arrastramos hasta el costado derecho. Lateral. Y independizamos esta herramienta. ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un labial. Escogemos como la parte inferior del labial. Duplicamos. Y digamos que esta parte es más bien como gris. Y ahora vamos a hacer la parte que roja del labial. Y la ponemos evidentemente rojo o del color que deseemos. Le damos la parte curva. Con el punto de ancla que lo podemos encontrar en las herramientas que ya acabamos de sacar acá. Y vamos a darle aquí la curva. Para que quede básicamente cómodo. Como se va a pasar a tercera dimensión. Esta parte se tiene que manejar un poco angosta. Para que no quede como demasiado ancha u ordinaria si se le puede decir en ese caso. Teniendo esto básicamente así que hacemos. Lo agrupamos. Vamos aquí a efectos tercera dimensión. Y le damos envolver. Y como podemos ver ya tenemos un labial. Que lo podemos girar en cualquier de los dos sentidos. Y visualizar como quedó. Entonces ya ahí comenzamos como le damos cancelar. Y le damos doble clic. Y entramos ya como dentro del conjunto de grupos. Y estiramos más el punto rojo para que se pueda definir mejor el labial. Y salimos. Le damos otra vez efecto 3D. Y previsualizamos. Ya quedó un poco mejor. Entonces vamos a ir aquí a más opciones. Y podemos definir el color. O los efectos de iluminación que tenga la composición. Entonces es bastante bueno. Como pueden observar. Se pueden hacer personajes. Se pueden hacer objetos, relojes. Lo que ustedes deseen. Todo depende del porro que se fume. Entonces, bueno. Por ejemplo, yo quiero que esta parte. Esta parte. Que esta parte se. Salga más. La parte negra que salga más. Para que se vea un poco más moldeado. Como la composición. Entonces sencillamente doble clic. Y lo expandimos un poquito más. Me perdonaron aquí la exactitud. Pero es que los nervios a veces como que ganan más. Listo. Entonces dejando en este sector. Un espacio más amplio que el rojo. Y en el de abajo. Ese espacio más amplio. Ya podemos alcanzar un poco más de. De realismo en la. En el labial. Entonces vamos a 3D. Otra vez. Y como pueden ver. Queda más. Se parece más a un labial. Como no lo agrupé. Entonces se me distorsiona otra vez. Ahora sí. De igual forma si tenemos como algún tipo de texto. Que sea como la marca del labial. Se puede hacer el mapeado. En ese sector. Digamos que aquí tenemos. Vamos a hacer un símbolo. Que diga por ejemplo campus. Tenemos el símbolo. Y para convertirlo. Sencillamente como símbolo. Que para ponerlo en la marca del labial. Lo arrastramos al. Al panel de símbolos. Y le decimos que quede como. Como. Mobi clip. Y le damos ok. Directamente aquí queda en la parte de símbolos. Que la ventana de símbolos. Se consiga acá. Lo pueden sacar de acá. Entonces vamos otra vez. Al efecto 3D. Y vamos a ponerle. Este texto de símbolo. En el cortado intermedio del labial. Entonces vamos. La hemos mapeado. Y buscamos el sector. Donde queremos que vaya. Ese campo de texto. O ese símbolo. Como ya quedó convertido. Entonces. Aquí tiene. Este controlador. Nos comienza como a determinar. Que espacio podemos. En que espacio podemos colocar. El símbolo. Si. Entonces. Que queremos colocarlo. Como en la parte gris. Entonces. Ya nos señaló. El sector gris. Sencillamente. Escogemos el símbolo. Si. Y lo ubicamos. De igual forma. Se puede hacer. Un símbolo vectorial. O de campo de texto. No hay ningún problema. Si lo queremos. Quizás más grande. Lo ponemos así. Y no más. Si le damos el giro 3D. El texto se va a acoplar. Ella a la tercera dimensión. Y es como la ventaja que tenemos. De igual forma. Y es como la ventaja. Y es como la ventaja que tenemos. Y es como la ventaja que tenemos. Y es como la ventaja que tenemos. que quede de 3 centímetros o de 2 centímetros que es como el contorno de los lados en forma circular entonces queda aún muy gordo le damos clic otra vez y lo dejamos en uno si en uno no queda bien comenzamos a manejar ya como la parte de comas para que quede más, ahí quedó aceptable entonces vamos a hacer una cápsula duplicamos el elemento con AL o si queremos copiarlo le damos CTRL C CTRL C y CTRL F para pegar en el mismo lugar y vamos a dejar este sector en blanco y dejamos este sector en rojo cambiamos lo de color para hacerle el corte que necesitamos entonces esta es la herramienta que sería en español busca trazos que es como la misma de CTRL para cortar entonces que hacemos sacamos este cuadro y vamos a cortarlo por acá señalamos los dos que los dos elementos el que el que está como en la parte de arriba es el que corta, o sea el que sobrepone y cortamos ya esto lo duplicamos para girarlo esto pues que gradualmente se oprime SHIFT que va girando de 15 en 15 y si por ejemplo que deseamos que este color copie este rojo este elemento copie el rojo sencillamente oprimimos I que es el cuenta gotas y por defecto tenemos este este color en el elemento vamos aquí al color blanco señalamos, agrupamos y vamos a darle la tercera dimensión y comenzamos a manejarlo así quedó quedó una píldora muy gorda yo creo que con eso nos atolaríamos entonces rehusamos un poco listo, vale entonces lo reducimos un poco y lo volvemos a intentar como pueden observar que nos quedó ya mucho mejor y de igual forma que le podemos poner el mapeado que habíamos que le pusimos también como al labial y buscamos de nuevo el lugar que deseamos que que el símbolo aplique le damos el giro lo expandimos y listo esto pues lamentablemente se me acabó el tiempo eso fue algo como imprevisto y hay mucho que ver pero pero será después muy amable por su atención y espero que les haya gustado de pronto esto pues que si más adelante permiten que vemos algo como de Joomla y esto pues que programación en Joomla que de pronto les puede también interesar o animación en Flash o Photoshop lo que deseen vamos a ver si alcanzan como los tiempos los tiempos Gracias. 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 ¿Listo? ¿Empezamos? Sí, por favor. Y lo más que puedas, a ver si le abrimos más espacio a la gente para... O sea, lo... ¿Sí me entiendes? ¿Todo? Sí, rápido. Buenas tardes. Buenos días. Nosotros somos del Tecnólogo en Administración en Redes de Computadores de Villeta. Ahora les vamos a mostrar el proyecto que les traemos, que les vamos a mostrar. Se llama Monitorización y Control Remoto de Instalaciones. Como ustedes conocen, ustedes me imagino que han oído de casas inteligentes, que pues tienen funciones como de abrir y cerrar puertas desde tu oficina donde tú estés, de donde quieras. También puedes conectar y desconectar alarmas, seguridad, escuchar y ver todo lo que hacen en tu casa las personas que las están habitando. Nosotros lo que vamos a mostrar nuestro proyecto es una finca inteligente que traiga, por ejemplo, desde luces de exteriores y también como podrían ser que si esta finca tiene marraneras, caballerizas, tener tecnología en esto. Por ejemplo, en las marraneras, en los pollos, tenerle un control sobre la comida, ponerle a cierta hora la comida que se les quiere echar y el agua también. Lo mismo con esto para las gallinas, por ejemplo, con los huevos, que a medida que vayan poniendo los huevos, se vayan depositando de una vez en las cubetas. Las casas inteligentes, pues como saben, traen beneficios y son como la decoración, el estilo, la comodidad, el control y el ahorro. Pues una desventaja que trae una casa inteligente son sus altos costos y pues el mantenimiento, esto tendría que estar haciéndosele un mantenimiento constantemente. Nosotros trabajaríamos con un software que es como el que ven ahí. Nos mostraría, por ejemplo, para que cargamos, entonces le daríamos la contraseña. Ahí nos mandaría directamente al lado que queramos controlar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestra maqueta y pues primer piso, segundo piso y pues la granja. Así, así nos mostraría el plano. Y acá nos diría entonces qué luz queremos prender, a qué horas, cosas así. Lo mismo, segundo y granja. Ahora mi compañero les va a contar cómo sería la conexión para trabajar con esta tecnología. Muy buenos días, compañeros. La conexión que nosotros haríamos acá sería el del servidor. O sea, un cliente fijo específico sería el computador maestro donde queremos ingresar. Tendríamos que tener un servidor en la finca. Distintos desconectivos como tenemos que tener el router, un switch y un enrutador. Porque un enrutador, el enrutador sería para tener las distintas operaciones como automatización de puertas, cámaras IP, el sistema de riego y la distribución de comida. ¿Qué queremos hacer con esto? Hay mucha gente, por X o Y motivo, no puede visitar la finca. El usuario podrá estar desde su casa, sentado, conectarse al internet común y corriente, con solamente saberse la dirección IP de la máquina, solamente con eso tomaría en remoto la finca. Se conectaría al servidor y automáticamente tendría los servicios de poder conectarse. A lo de mirar cámaras IP, si de pronto hay una luz encendida, de pronto que el sistema de riego esté funcionando bien, que las cámaras estén en óptima condición. Pero hay una desventaja, que esto constantemente sí necesita un ingeniero o un tecnólogo en redes. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, algunas veces la conexión siempre falla, no siempre es fiable. La conexión que nosotros vamos a realizar de la finca que tiene el SENA es vía satelital. ¿Por qué no lo implementamos por cable? Porque se ha habido que por la gente, no lo digamos así, la gente es ladrona. Un cable de tan banda a magnitud, o sea, de extremo a extremo, costaría un montón de dinero. Cambio por satélite, solamente el satélite estaría bien ubicado dentro de la finca y transmitiría. Esto lo que queremos hacer es modernizar la finca que tiene el SENA, ya que es una finca rudimentaria tradicional y la queremos llevar a un gran futuro. Eso es prácticamente lo que queremos hacer con la finca del SENA. Gracias. 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 ¿Cuál es el costo de los costos que se llevarían a la finca? por el momento nosotros hemos cotizado los aparatos que hemos cotizado aquí en Colombia no se consiguen, es un aparato de infraestructura que es un Springfield que controla automáticamente lo que es agua, luz, calefacción pues este aparato lo cotizamos aquí en Colombia y aproximadamente el aparato cuesta 37 millones de pesos pues para el SENA sería un gasto pues elevado pero sería de buena categoría porque sería bueno para el SENA también hay automatización como son los sensores en movimiento que más sería también el sistema de riego de calefacción y eso pues estamos en proceso de evaluación para ver si podemos implementarlo en el SENA nosotros pasamos el proyecto a ver si no lo pudieran aprobar pero con los recursos que tiene pues el SENA de nosotros de billetas no los cuenta todavía entonces está en proceso y más que todo la finca que nosotros tenemos acá es el prototipado de la finca que está en Pacho ¿A qué plazo planean llevar a cabo este proyecto que llevan planeando? pues la idea sería que si el SENA tuviera los recursos necesarios uno prácticamente interesaría a trabajar directamente lo que es ya la manufacturación que es instalación y eso pero faltaría que el factor principal, el factor capital sería el SENA si el SENA aprueba el proyecto solamente es que ellos pongan los materiales y nosotros como los tecnólogos de Sanredes poníamos la mano de obra gracias gracias ¿la gente de deja Windows en el pasado está? ¿el grupo de deja Windows en el pasado está? ¿no? bueno le agarró una indirección a veces pero no no las Dwight el 2016 nada porque el primero es que ya ¿qué a la jaar y a las la las las Gracias. 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 ¿Por qué también? No, pues a veces con esa gente que no tiene nada de la persona sentada, y uno se hace unos estreses. ¿Por qué se llama hasta ahora? Además de la batería se está ahí. Ay, como no está más abierto... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, señora. ¿Cómo está? ¿Le pido un segundo? ¿Si está? Es así no más for the... ¿Estas en inglés? ¿Puedes ustedes wanted? No, no, no. ¿Me voy a llevar? No, no, no. Listo. Casi que lo agarro a esta vez. ¿Te recomiendo? Dale. También te recomiendo lo mismo, lo más rápido posible para que no se te explique con la otra. Pues que digas lo que tienes que decir, pero que no nos quedemos ahí. Fasificando. Gracias. 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 ¿No alcanzas? No sé, espera a ver. Pues sí, sí, sí. Se nos va por completo. Y antes de que nos pongamos a ver qué es y qué es lo otro. Gracias. Gracias. Listo. Buenos días. Mi nombre es Dani Javier Bautista. Soy representante del peer-to-peer School of Webcraft. Ya les voy a contar de qué se trata el proyecto. Pues de pronto si ustedes tuvieron la oportunidad de leer en internet la programación y pues vieron un poco el proyecto pues van a saber que es algo muy interesante y pues de mucho provecho para las vidas pues profesionales y académicas que ustedes están empezando o ya están desarrollando. Gracias. Toda la cuestión pues se centra en la educación que se ofrece en internet, ¿sí? Entonces todos conocemos o la mayoría conocemos las plataformas de aprendizaje abierto donde se ofrecen cursos y pues de todas formas serían muy buenos cursos y muy buenos recursos abiertos para la educación y para el aprendizaje pues autónomo de todas las personas. Como el MIT, el OpenCourseWare, pues donde ustedes pueden hacer pues cursos de tecnología que son dictados en el MIT, pues todas estas organizaciones como Wikipedia, Connections, ofrecen cursos para que ustedes pues entrenen en alguna especialidad y pues es muy bueno. Bueno, la cuestión es que siempre hay un problema cuando ustedes toman un curso por internet y es que ustedes no saben pues a dónde ir para pedir ayuda. Cuando ustedes están en un curso de los virtuales que se ofrecen pues gratuitamente a cualquier persona que se inscriba, en el momento en el que ustedes tengan un problema con su aprendizaje, pues no van a poder consultarle a un tutor ni a una persona con experiencia para que les resuelva una duda. Eso también pasa pues para los que aprenden autónomamente que aunque es muy bueno, en ciertos casos llega a ser muy lento el aprendizaje debido a que no hay a quien preguntarle a una persona con experiencia. Ese es el hecho de que nosotros vamos a tener una persona que nos guíe, por eso nació el peer-to-peer university, pues como su nombre lo dice es la universidad de pares a pares. Sería algo como universidad colegas a colegas donde pues todo el conocimiento que se enseña y todos los recursos son 100% libres. Se mantiene la filosofía de enseñar temas relacionados con tecnología y pues de una forma especial porque ustedes siempre van a tener un tutor que resuelva sus dudas y pues de una u otra forma eso contribuye a la formación que ustedes tengan. Como ustedes pueden colaborar con el proyecto, pues ustedes pueden proponer temas para aprender, pueden pues encontrar los recursos como pues son los materiales, todas las cosas para que ustedes aprendan, pueden invitar otra gente, pueden facilitar a sus pares, a sus colegas pues un viaje aprendizaje compartido es que ustedes aprendan pues los dos en paralelo y pues lleguen a un nivel de conocimiento superior. Ahora, actualmente se están dictando pues más de 50 cursos, ya les voy a contar hacia dónde va esto, se están dictando cursos en inglés, en español, en portugués y en francés, pues de muchísimos temas y pues es una comunidad que tiene más de 12 mil miembros a nivel mundial. Lo interesante del asunto para acelerar pues la presentación es que el peer-to-peer como medio de educación pues es un modelo que ha sido muy reconocido a nivel mundial y ahora Moxila Foundation se unió al peer-to-peer. Todos conocemos Firefox que es uno de los productos principales de Moxila, no el único y crearon pues lo que se llama el peer-to-peer School of Webcraft. Lo que hacemos en el peer-to-peer School of Webcraft es que combinando la filosofía de aprendizaje libre del peer-to-peer University y las filosofías de web abierta de Moxila Foundation, creamos una escuela para enseñarle a los desarrolladores técnicas de desarrollo que estén involucradas con la web abierta. Entonces, ¿a qué me refiero con técnicas para, con habilidades para ustedes ser mejores desarrolladores web? Moxila, si ustedes lo deben imaginar, tiene de los mejores desarrolladores que se pueden encontrar en el mundo empresarial y todos estos desarrolladores han empezado a colaborar con este proyecto logrando que los contenidos sean de alta calidad y que sean enseñados siempre pues por personas que están altamente calificadas. No cualquiera pues puede dictar el curso, aunque sí cualquiera puede opinar y pues llegar a cambiar un contenido si tienes razón. Para los que están aprendiendo cuestiones de desarrollo web es una muy buena oportunidad porque es pues 100% gratis, ustedes no tienen que pagar nada y pues van a recibir un entrenamiento pues por personas muy calificadas que son personas pues que son acreditadas por Moxila. Es mundialmente accesible, ustedes desde cualquier lado pueden tomar sus sesiones y ponerse de acuerdo con el tutor que tienen asignado que siempre pues siempre pues debería estar las 24 horas disponible o si no está pues siempre disponible estar presto a responder sus dudas porque ese es el avance el que aporta el peer-to-peer y pues es impulsado por gente como nosotros. El proyecto hasta ahora está llegando pues aquí a Latinoamérica, entonces ya estamos pues montando comunidades en Argentina, en Brasil, en México, en Bolivia, en Perú y pues aquí pues tengo la oportunidad de contarles un poco sobre el proyecto. El enfoque del School of Webcraft es pues desarrollar y siempre estudiar cosas basadas en estándares abiertos, no se va a enseñar tecnologías propietarias como Flash o Flex, siempre van a ser tecnologías libres, se van a desarrollar pues siempre nuevos cursos, dependiendo si ustedes tienen un tema que sea libre, interesante y con futuro ustedes pueden pues plantearlo para que dentro del School of lo pues busquemos a un tutor de nivel para que enseñe lo que ustedes quieren aprender y es aprendizaje bajo demanda, ¿sí? Eso es algo importante porque si ustedes ven que algo, una nueva tecnología pues está adelantando mucho, está recrutando mucha gente, pues ustedes pueden proponer el curso y dentro de Moxila nos encargamos de conseguir a una persona que esté altamente calificada para enseñarla a ustedes y a otras personas como ustedes que ustedes serían pues los pares de aprendizaje. Otra cosa que es demasiado interesante dentro del proyecto y no es solo que se enseñan, aunque pues lo bueno es aprenderse, pero entonces se está generando un sistema de incentivos y de insignias para que pues reconozcan que ustedes aprobaron uno de los cursos y pues esto sirva de prueba para que pues grandes empresas pues reconozcan que si ustedes estuvieron en el School of Webcraft pues sí, sí aprendieron bien. El sistema se está desarrollando hasta ahora, ustedes saben que es muy difícil acreditar la educación virtual, pero algo que es muy importante es que si ustedes por ejemplo, aquí pueden ver, el sistema de insignias funciona dependiendo los cursos base que hayan, que pues sería el de Javascript, por ejemplo, que es uno de los de más alto nivel que tenemos, el de PHP, el de Open Source, hay otros que son por los aportes que ustedes hagan como comunidad. Varias empresas están empezando a vincular, pero lo importante es que la primera empresa que se vinculó al proyecto pues fue Moxila, Moxila reconoce estos insignias como parte de su currículum, entonces estudiar en el School of Webcraft es gratuito y pues aumenta las posibilidades de ustedes conseguir un buen trabajo. Actualmente pues estamos, empresas como Facebook también se están pues agregando al proyecto y pues van a colaborar pues desarrollando dentro de sus perfiles, que se conecten con los perfiles de la página del peer-to-peer y puedan ustedes compartir sus insignias. Entonces, otra empresa es Moxila, Facebook, y pues Facebook no es cualquier empresita que pues no tome en consideración proyecticos, sino proyectos de gran envergadura. Entonces, otra cosa importante del peer-to-peer es que si fusionamos el peer-to-peer University con Moxila, entonces creamos una escuela para desarrollo de software para la web basado en estándares libres. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren fusionar el peer-to-peer University con Creative Commons, pues pueden crear una escuela de derechos de autor. O si ustedes quieren unir el peer-to-peer University con su, por ejemplo, su grupo de matemáticas que se hizo en Estados Unidos, se llama la Escuela para el Futuro de las Matemáticas, entonces pues pueden crear una escuela para que ustedes, si tienen un muy buen enfoque, entonces sean patrocinados por empresas como Moxila, ¿sí? Que más que empresas, si se dan cuenta, son fundaciones porque pues no les están cobrando nada y les están haciendo un beneficio muy grande, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ayudar mientras tanto, pues seguir utilizando los materiales que están licenciados como libres y seguir aprendiendo y más que ustedes quedarse con algo que aprenden, es compartirlo con otra persona, ¿sí? Ustedes pueden, pues, animar a sus empleados, si tienen empresa o a sus compañeros, pues, a aprender y a compartir en el peer-to-peer. Eso aumenta las, ya que es gratuito y de tanta calidad, pues aumenta las, el perfil de sus empleados o de sus compañeros, ¿sí? Entonces, si ustedes simplemente son los mejores, pero no tienen personas a su alrededor que también sean muy buenas, pues simplemente su talento se va a ver opacado porque siempre, pues, se ve la mayoría y ustedes van a entrar dentro de la mayoría, ¿sí? Eso es lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? Si todos tienen un gran, si todos tienen un alto nivel, simplemente todo el mundo va a confiar en todos los que estudiaron en Estados Unidos, ¿sí? Pero si todos aumentamos el nivel, pues todo el mundo también va a creer en nosotros. Entonces, pues, hay que compartir, esa es la idea de compartir. ¿Cómo pueden hacerlo? Y, por ejemplo, colaborar con organizaciones similares, es decir, con otros proyectos de Mozilla, o colaborar con proyectos de Open Source, ¿sí? Todo esto ha cambiado el mundo y, pues, nos ha dado, pues, otra forma de ver las cosas. Otra cosa, aquí yo pongo a apoyar la localización Chipcha, es que hay materiales que enseñan, por ejemplo, las personas de Alemania. Entonces, necesitamos que esos contenidos sean accesibles para todas las personas y alguien que sepa alemán, si traduce eso al español, pues, le está haciendo un bien a toda la comunidad hispanohablante, ¿sí? Entonces, ustedes pueden que hablar con traducción o proponiendo, dando ideas en la lista de correos y, pues, ustedes se pueden involucrar. Ahí hay, pues, varios enlaces que son de, pues, de gran interés. Pueden encontrar, pues, en Google, simplemente poniendo el P2PU, pueden encontrar de una vez la página y como, qué cursos hay habilitados ahorita. Pueden agregar, de pronto aquí no lo tengo, pero ustedes se pueden convertir en buenos miembros y, pues, si les gusta el desarrollo web, pues, no les va a hacer nada difícil. Conocer qué es lo que se hace en empresas de gran envergadura como es Mozilla y, pues, ustedes llegar a trabajar en una empresa como Mozilla. Pues, mi contacto es este, pero, pues, aquí en Barcam el concepto es un poquito distinto, entonces, pues, uno no se puede poner a hablar, pues, tanta cosa. Las personas de Mozilla, pues, muy amablemente me han colaborado, pues, patrocinándome ciertas cosas. Entonces, pues, tengo unas camisetas y unos stickers, pues, que yo debería dárselas a los asistentes. Entonces, pues, voy a escribir aquí, voy a escribir mi Twitter. Voy a publicarles ahorita, son cositas muy sencillas, por ejemplo, de aquí a las 3 de la tarde, la persona que más mensajes escriba, como en Campus Party, arroba danijavierb, me mostró lo que era el School of Webcraft y me parece tal cosa, ¿sí? Entonces, la persona que más, que más, pues, tweets lance de aquí a las 3 de la tarde, pues, simplemente le doy una camiseta y unos stickers, ¿sí? Entonces, pues, las camisetas son de estas, son de la edición limitada de Firefox 4, de las que… Ah, bueno, ustedes pueden agregar, agregan el Twitter, ¿sí? Y, entonces, el primer, el primer, el primer, o sea, la persona que de aquí a las 3 de la tarde escriba en su Twitter, por ejemplo, es un ejemplo, en Campus Party, arroba danijavierb, me mostró que era, entonces, escriben numeralwebcraft y me pareció ta, 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 ¿sí? Entonces, siempre que nombren, pues, la persona que los, que los refiere y el proyecto que es numeralwebcraft, ¿sí? Es el hashtag. De todas formas, si me siguen ahí, pues, ahorita empiezo a publicar que, 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 que podrían escribir mensajes de ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona que más, tú y te desean, una de estas camisetas son las del Design Challenge de Moxila, y pues, eh, ¿sí? Lo que les muestro, la cuestión es que, digamos, expedir certificados es un proceso costoso, porque se lo tendrían que enviar desde, desde Estados Unidos hasta Colombia, desde Estados Unidos hasta, eh, por eso, son insignias, ¿sí? Son insignias, ¿sí? Son insignias, entonces, estas insignias, eh, funcionan como lo que es un diploma, ¿sí? Un certificado, entonces, muchas empresas se están vinculando, pero están empezando las grandes, o sea que, dentro de poco, las pequeñitas también se van a, se van a pegar al proyecto. Entonces, pues, los invito a que aprendan en el School of Webcraft. Ah, no hay internet. Bueno, entonces, los invito a que, pues, a que ingresen a la página, no sé, no está funcionando el internet acá. Bueno, pues, ahorita se traduja español, está en inglés, en portugués, en francés y en varios idiomas que se están, pues, agregando, ¿sí? Ustedes pueden colaborar con la traducción de la página también, ¿sí? Todos los proyectos son, pues, ustedes pueden colaborar con cualquiera. Por ejemplo, usted entra al MIT, al OpenCourseWare, ¿sí? Y hace un curso de, eh, ¿qué le digo yo? Hace un curso de, no, algo más, eh, más técnico. Por ejemplo, usted hace un curso de Inteligencia Artificial, ¿sí? Con, con Leslie Balian, que, pues, fue el premio Alan Turing de, de, de este año, ¿sí? Entonces, es un, es un señor al que dictó sus clases en el MIT, que es una, pues, de las mejores universidades del mundo. Y lo grabaron allá y subieron esas grabaciones a internet, ¿sí? Entonces, usted está haciendo su curso de Inteligencia Artificial por Internet. Así sea, Leslie Balian, el que está enseñando, que es el, pues, el creador de la teoría, eh, usted va a encontrar, de pronto, un problemita dentro de lo que grabaron o, o dentro de los ejercicios que dejaron, ¿sí? Entonces, en el momento en el que usted encuentra un problema, usted no, no, no va a tener el Skype de Leslie Balian para, para preguntarle cómo se resuelve o cuál es el problema que usted tiene, ¿sí? Ese es el problema, pues, en el, en el peer-to-peer, el mentor y el, y el, y el tutor que usted tenga asignado, usted lo puede contactar en cualquier momento y, pues, va a responder todas sus dudas, ¿sí? Entonces, pues, esa es la, la ventaja que ofrece el, 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 el School of Webcraft, ¿sí? Que usted tiene contacto con su tutor y, además de eso, por ejemplo, el MIT no va, no va a certificar su curso, ¿sí? Pero nosotros sí certificamos los cursos y, y ya son valorados por hartas empresas. Bueno, esta es, esta es la página. Actualmente existen, pues, pues, muchos cursos que personas como ustedes han, han, han sugerido. Están, pues, los cursos de colaboración con, con la página, el desarrollo, empezando a desarrollar, pues, juegos en HTML5, en los, en los, en los basics de Javascript, de Python, de PHP, Django de HTML5, en proyectos como, eh, Webmovies, que es un proyecto, pues, muy interesante que ustedes, pues, también podrían entrar a aprender. Y, o en Moxila, ya las, las cuestiones de aprendizaje de Moxila, que son, por ejemplo, Moxila Jetpack, que es para ustedes hacer addons, programitas que funcionen dentro del navegador, eh, para ustedes colaborar, pues, con el resto de, 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 de Moxila también se enseñan cómo colaborar con esos proyectos, y eso es lo que valoran, por ejemplo, si usted tiene algo propuesto como entrar a trabajar a Moxila, ¿sí? Entonces, pues, les agradezco a todos la, la participación, y, pues, espero que, que se ganen las camisetas y todo lo que traje para ustedes. ¿Listo? Muchísimas gracias. 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 Que se dé la vuelta y la lance. ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Qué? Que si alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado. Entonces hay tiempo y póngalos a hacer alguna competencia, mándenlos por toda la arena. Vamos a dar la vuelta. ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? ¿Alguien tiene el tema de Hand of Windows en el pasado? Gracias. 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 No hay patentes, no hay patentes. No hay patentes, no hay patentes. No hay patentes. No hay patentes, no hay patentes. 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 Gracias. 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 Bueno, dentro del Barkham vamos a esperar cinco minutos a que llegue el siguiente expositor y si no cerraríamos transmisión de streaming. Gracias. 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 Los случados hay más más de medio y medio. ¿Hoy hay magistral al mediodía? Sí, todos los días. ¿Y en la noche también hay magistral? Sí, sí, abrió. Están abriendo a ver con la magistral. Perfecto. ¿Y en la noche a qué hora quieres ir a almorzar? ¿Horítica? Sí, perfecto. Pues yo voy a esperar 10 minutos más a que llegue el siguiente expositor y si no salgo para allá. Igual hoy me han cancelado o no cancelado, no han llegado 3 exposiciones en la mañana, es el día que más bien te ha faltado hoy. Será casi como para esperarse, pero igual, igual, pues, no tengo nada que hacer. Sí, no, igual voy a estar aquí pendiente un rato y si no, pues, agarro para allá y le vamos a ver. Sí, vuelvo aquí a la 1 y media. Desde la 1 y media sí ya me confirmó que vinieron. Vinieron dos personas a decirme que pensaban cancelar las de la tarde y yo les dije que no, que ya estaban en programación, que posiblemente vengan ayer. Sí, pero si alguna cosa se decide de almorzar, me voy a dar un marcado para aviv... para avivarlo, bueno. Sí, usted, yo ahorita... yo ahorita apseré un momento... Sí, chau. Gracias. Gracias. Gracias.